De Rayuela, capítulo 21, Julio Cortázar Adelantándose, solapados a la cosa en sí Al presente puro Entristeciéndonos o leccionándonos vicariamente Hasta que el propio ser se vuelve vicario La cara que mira hacia atrás abre los grandes ojos La verdadera cara se borra poco a poco como en las viejas fotos Y Hano es de golpe cualquiera de nosotros Todo esto se lo voy diciendo a Kreber Pero es que con la maga que hablo, ahora que estamos tan lejos Y no le hablo con las palabras que solo han servido para no entendernos Ahora que ya es tarde, empiezo a elegir otras, las de ella Las envueltas en eso que ella comprende y que no tiene un nombre Auras, tensiones que crispan el aire entre los cuerpos Y llenan de polvo, de oro, una habitación o un verso Pero no hemos vivido así todo el tiempo, lacerándonos dulcemente No, no hemos vivido así Ella hubiera querido, pero de una vez más yo volví a sentar el falso orden que disimula el caos A fingir que me entregaba una vida profunda De la que solo tocaba el agua terrible con la punta de pie Hay ríos metafíticos, hay ríos metafísicos Ella los nada, como esa golondrina, está nadando en el aire Girando alucinada en torno al campanario Dejándose caer para levantarse mejor con el impulso Yo describo y defino y deseo esos ríos Ella los nada Yo los busco, los encuentro, los miro desde el puente Ella los nada Y no los sabe Igualita la golondrina No necesita saber como yo Puede vivir en el desorden sin que ninguna conciencia de orden la retenga Ese desorden que es un orden misterioso Esa bohemia del cuerpo y el alma que le abre de par en par a través de las puertas Su vida no es desorden, más que para mí Entendado en el prejuicio que desprecio y despeto al mismo tiempo Yo condenado a ser absuelto y de mediablemente por la mala Que me juzga sin saberlo Ah, déjame entrar Déjame ver algún día como ven tus ojos Doyuela, capítulo 21, Julio Cortázar El mejor libro que existe Que ha existido Gracias por ver el video Gracias.